...parte de un despeje de Flores que evita que Solano tenga el balón, pero el despeje es así en medio, por eso la era le genera esa posibilidad de maratón. Por cierto, tendría que aprovecharla porque es la poca que le han quedado frente al área. Ya marcó un gol de tiro libre, Fendalí. Justo cuando estamos en el tiempo de tejadas, Forever, se viene este tiro libre. Veríamos que puede hacer en esta acción. Pasando los 15 de la complementaria. Ya da la orden el juez. Kervin Arriaga toma la distancia, Kervin en el derechazo. ¡Voló, voló, voló Edric Benkibar! ¡El casi gol de Coca-Cola! ¡La sacó del ángulo! ¡Era para el primero! ¡Zapadón de Benkibar que nos deja tiro de esquina! Otro esta vez de parte de Alan. Otro ángulo en el Supermotion. ¡Qué volada espectacular! ¡Mire lo que hace! ¡Es impresionante lo de Benkibar! Tiro libre es peligroso. Espectacular lo de Benkibar y espectacular lo de Arreaga por la pegada. Sí, no lo puedes ver, Diego. Y cómo esa pelota la sacó Benkibar. Parte de un despeje de Flores que evita que Solano tenga el balón. Pero el despeje es así en medio. Por eso está Diego Auskis. Se han agregado tres minutos más. Para pegarle de piernas surda a Alan Tintinowski. Por cierto, tendría que aprovecharla porque es la poca que le han quedado frente al área. Ya marcó un gol de tiro libre Fendalí. Justo cuando estamos en el tiempo de Tejalas Forever. Se viene este tiro libre. Veríamos qué puede hacer en esta acción. Pasando los 15 de la complementaria. Ya da la orden el juez. Está Kervin Arriaga. Toma la distancia. Kervin. El derechazo. Voló, voló, voló Edric Benkibar. El casi gol de Coca-Cola. La sacó del ángulo. Era para el primero. Estapadón de Benkibar que nos deja tiro de esquina. Otro esta vez de parte de Alan. Otro ángulo en el supermotion. Qué volada. Espectacular. Miren lo que hace. Es impresionante lo de Benkibar. Tiro libre. Espectacular lo de Benkibar y espectacular lo de arriba con la pegada. No lo puedes ver, Diego. Y cómo esa pelota la sacó Benkibar.